Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal, muchas gracias por acompañarme y aquí les traigo un nuevo video donde les haré una aplicación de esmalte semipermanente sobre la uña natural. Como ustedes ven, aquí mi clienta trae un esmalte tradicional, entonces yo para no estar usando acetona pura y un algodón, se me hizo más fácil de una vez irle limando lo que es el esmalte con la misma lima y pues a su vez dándole la forma a lo que es mi uña para tenerla lista y trabajar. Como ustedes ven, fue muy fácil, realmente pues si ustedes sienten que les falla todavía esto de la limada, esto es un tip que ustedes pueden hacer, que sus clientas lleven esmalte, ustedes le ponen una capita de esmalte y se van a dar cuenta que está bien limada la uña cuando retiren el esmalte con la lima, entonces pues verán que si lo están haciendo bien. Aquí como ven, yo ya estoy aplicando lo que es mi synergy DIY o alcohol, un alcohol muy puro que es para pues que queden bien bien limpias y desinfectadas mis uñas de la clienta por supuesto y que pues yo ya pueda trabajar sobre ellas. Una vez que yo ya realicé este paso, voy a estar aplicando mi primer, el que estoy usando es uno de doble función, se llama Andromeda. Me lo han recomendado mucho y pues sí siento que tiene bastante adherencia, si ustedes lo han usado pues déjenmelo aquí en los comentarios que es lo que opinan sobre este primer. Ahora voy a usar mi gel base que es el de Nile Factory que de verdad chicas, yo los gels que uso semipermanentes de color son gels sencillos, son de JR y de Miss Cherry, pero cuando yo utilizo esta base de Nile Factory, de verdad el esmalte dura mucho más. Cuando yo lo he hecho con alguna otra base de las mismas marcas de los gels, yo siento que sí, el esmalte dura un poco menos. Entonces yo pues prefiero invertirle en una buena base y si ya tengo mis gamas de gels, pues puedes aprovecharla, ¿no? Después de esto que yo ya puse mi capita de gel, voy a meter a curar en lámpara por 60 segundos. Una vez que yo ya la saqué de la lámpara, voy a utilizar una de estas toallitas que son este... que no tienen pelusa y limpiar un poquito lo que es esa capita pegajosa. Miren chicas, les voy a decir por qué hago esto. Porque mi gel ya tiene como que está un poquito contaminado del mismo polvito y entonces cuando yo lo aplico se le hacen como unas pequeñas, unos pequeños puntitos ahí, que si yo no realizo este paso de pasarle la lima para que quede bien pulida o ese gel, entonces me va a arruinar todo el esmalte semipermanente. Entonces como... pues mi gel todavía está muy bien, entonces por eso es que hago este paso y ya limpio nuevamente. Es algo muy rápido y ya puedo trabajar sobre la misma superficie. En algunas bases esto se suele hacer, pero en otras no. También ustedes pueden trabajar directamente ya de... después de haber puesto lo que es mi gel base. Ahora bien chicas, yo aquí tengo un color que es este... un esmalte blanco. De verdad chicas, que... si les sufro bastante con esta marca, de hecho me compré por ahí otras y no me gustan porque no dejan... tengo que dar varias pasadas para que yo pueda ver que queda bien este... lo que es este... que es esmalte semipermanente. Eso es lo único malo de cuando nosotros compramos material un poco más económico que a veces sí tenemos que darle un poco más de pasadas para que quede bien el trabajo. Pero de ahí en fuera chicas, pues solamente perdemos como que un poquito de tiempo. Si ustedes tienen la oportunidad, yo apenas este... estuve probando unos geles que es de Jessly Gel, si ustedes no lo conocen. Este... eso sí me gustaron bastante porque con dos pasadas ya está muy bien lo que es el esmalte. Quedan perfecto, es un esmalte grueso y espeso. A diferencia de estos que son bastante más traslúcidos y que son muy delgaditos. Por lo cual les digo que hay que darle más pasadas. De ahí, una vez que yo ya me tenga que curar por 60 segundos, voy a aplicar otra capa de gel y lo mismo voy a hacer. Estaré curando por 60 segundos y así mismo una tercera capa. En esta ocasión les digo, yo le di tres capas. Entonces, ya después apliqué lo que es mi top base... no, mi top gel, que es el gel determinado. Y en el dedo anular lo que estaré haciendo será un diseñito así muy sencillito que... pues está como que de moda, chicas. No... no tiene la gran ciencia, pero son de esos decoraditos que están sencillos y que se ven bonitos. Entonces, pues yo se lo traté de realizar a mi clienta y pues ella se fue muy feliz. Como ven, yo me ayudo con estos palitos de naranjo en el caso de que a mí se me pase lo que es el esmalte. Yo de verdad que como que sí le batallo un poco para aplicar los esmaltes. Si a ustedes se les dificulta hacerlo con la brochita que traen, pueden hacerlo con algún otro pincel que tengan por ahí de los que no les sirvan para acrílico, que a veces quedan bastante bien. Entonces, recuerden aquí hacer unas capas muy delgadas y limpiar todo lo que es esa área para que no nos queden los dedos manchados de gel. Aquí estoy usando lo que es un puntero porque de verdad se me hace más difícil hacerlo con lo que es mi pincel y solamente les digo que estoy haciendo unos circulitos, unas X y un corazón por ahí que voy a hacer. Para esto usé esmaltes semipermanente y gel painting. Una vez que yo ya la terminé ahí de hacer, le di dos, bueno, le di dos pasadas a lo que es el dibujo y finalmente estaré usando mi gel top que nuevamente voy a meter a curar por 60 segundos. Igual lo que es el diseño del dibujito lo metí a curar por 40 segundos me parece. Y pues esto, recuerden que cada vez que hagamos algo o alguna capa debemos de meterla a curar. Así, simplemente chicas, y también ustedes revisen que aunque estemos aplicando el gel top no toque ninguna de las superficies de la piel porque si no pues se nos va a levantar lo que es el gel. Y bueno chicas, espero que les haya gustado este video. Me da mucho gusto estar con todas ustedes. Ya pronto les estaré subiendo videitos de más, solamente que pues estaba bastante ocupada. Y pues es todo. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos.